Vale, ya esperamos ¿Van a acertar y a dejarlo? Si Es que desde ahí no se ve Te voy a acertar un poco A ver ¿Tú estamos allá? ¿Tú no lo pones eso? Ay, claro Pero le tendrás que poner cosas Hostia, se ve entero Se ve a mi hermano Se le ha ido el moño Se le ha ido el moño ¿Qué? ¿Purecilla? Es que no hay manera de hacer No hay manera de hacer el moño a los baños Es que se le repalan Y se le está saliendo hace unos Loquillas No hay manera de hacer el moño 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 Gracias por ver el video.